La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar sobre el panel de Honeywell, el nuevo modelo ES1000X. Antes de continuar, me gustaría que por favor me confirmaran por medio del panel de preguntas si tienen audio y si pueden ver la presentación, por favor. A ver si me pueden ahí por favor confirmar que tienen audio y que pueden ver la presentación. Si pueden, por favor, confirmar por medio del chat o las preguntas para ver si tenemos audio. Ok, me están comentando que se está perdiendo un poquito el audio. A ver, por ahí si me escuchan mejor. A ver si me pueden confirmar, Jorge Andrés, Adrián, si me pueden escuchar. Ahí ya te escucho yo, Manuel. Bien. Ok, bien. Sí, ya confirmaron. Bien. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, es el nuevo panel ES1000X de la serie Endurance de Honeywell. Y, pues, ¿quién mejor para platicarnos sobre todos los beneficios y las características de este panel, más que nuestro proveedor Honeywell? Bienvenido, Fernando Álvarez. Es un gusto que estés con nosotros y nos compartas, pues, todas las características de este nuevo panel. Y, pues, sin más preámbulos, gracias una vez más, Fernando. Y, pues, tienes la palabra. Sí, gracias, Malio. Bienvenidos a todos. También es un placer estar aquí con Syscom y con los clientes de Syscom. Hablando de este producto, que la verdad es que es un producto con que teníamos ya la intención de tenerlo en el mercado desde hace ya algunos años, porque le vemos muchísimo valor y hoy que ya lo tenemos, que ya ha salido al mercado, que ya inclusive tenemos algunas instalaciones funcionando con él, pues, la verdad es que no nos equivocábamos en pensar que es un producto que va realmente a dar unas características muy interesantes a la marca y, y sobre todo, pues, traer valor hacia nuestros, hacia nuestros clientes finales, también a los clientes, a nuestros, a nuestros clientes integradores, ustedes, que seguramente la mayoría de quienes están conectados son integradores, pues, van a, van a, van a tener alguna, algunas características de este panel que, pues, simplemente el mercado local, creemos, lo demandaba y, y ya empezamos a ver un poco, un poco de esto. Entonces, pues, la verdad es que nos da, nos da, eh, algunas características interesantes del producto, pues, que más que, que empezárselas a platicar para que ustedes las vayan, las vayan viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver que, eh, pues, realmente este panel es, es un panel que es parte de la serie Endurance. Endurance es como se le, se le llamó a esta nueva oferta de paneles que ya, seguramente ustedes conocen, que ya veníamos trabajando desde hace algunos años y, pues, prácticamente me refiero hacia los paneles ES50 y el ES200. Estos dos, más bien, ya tienen algún tiempo en el mercado, eh, pero nos faltaba complementar la oferta, ¿no? Y para esto estábamos nosotros, pues, todavía trabajando con un panel, eh, de la serie anterior para tener la oferta completa o, digamos, los tamaños completos de todos los paneles disponibles para lo que creemos el mercado pueda demandar. Eh, en cuanto a Firelight, ¿no? Eh, entonces, hoy en día, pues, literalmente lo que hace este panel ES1000X es ser el panel más grande de la misma serie de paneles Endurance y viene a reemplazar, como lo menciona aquí en la, en la presentación, déjenme, pongo mi apuntador para que ustedes lo vean mejor, aquí está. Eh, el panel, viene a reemplazar al panel 9600, eh, que es de la serie anterior. Entonces, con esto, pues, homologamos o tenemos ya dentro de una, dentro de la misma serie todos los tamaños de paneles disponibles, pues, para todo el mercado disponible que creemos Firelight puede, puede abarcar. Y, y abarca y abarcado, ¿no? Este, el panel 9600 es un panel que, que utilizamos bastante por su capacidad de dos lazos. Bueno, pues, prácticamente, eh, se mejora esa capacidad con el panel 1000X. Eh, y con esto, pues, también muy importante comentarles que se deja de producir el panel 9600. Creemos que esto, eh, también es importante que ustedes lo, lo conozcan, lo vean, lo sepan. El panel 9600 ya se deja de producir, pero no hay ningún problema porque toda la base instalada de ese panel, eh, y, y todo lo que se requiera, todos los nuevos, eh, edificios que requieran más de un lazo de 99, detectores, 99 puntos, que es lo que puede ser el panel ES200X, pues, eh, en vez de resolver con 9600, hoy lo vamos a resolver con el panel ES1000X. De tal suerte que, pues, prácticamente, eh, esta es, esta es la, la noticia. Y vamos a ver algunos puntos muy particulares, eh, inclusive algunos, eh, bueno, yo les llamo algunos mitos que se han creado en el mercado sobre, sobre la compatibilidad, sobre los diferentes dispositivos que trabajan con estos paneles. Ha sido muy interesante, eh, como, 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 como han surgido estas ideas en el mercado, pero, bueno, vamos a hablar de ello para que, para que quede claro, ¿no? Entonces, bueno, que hasta ahorita, eh, no, no nos queda otra más que pensar los únicos paneles disponibles actualmente son el ES50X, el ES200X y el ES1000X, eh, con unas variaciones del modelo que ahorita vamos a ver, pero, eh, estos tres tamaños, en cuanto a tamaño, todos los modelos son iguales, eh, y estos tres son nuestros paneles que vamos a, a, a tener. Eh, se adiciona dentro de, dentro de la, dentro de la oferta, eh, dos modelos adicionales, eh, que cambian, eh, que esto también es importante a, a, a aclarar. Eh, la forma o el, o la tarjeta con la cual expandíamos al segundo lazo, el panel 9600, es la tarjeta SLC-2LS, eh, esa tarjeta también se va a dejar de producir porque el panel ES1000X, y aquí me adelanto un poco, pues, me da la capacidad de poder tener tres diferentes lazos en, en mi, en mi panel. Pero lo importante ahorita entender es que lo hacemos con otra tarjeta que tiene un nombre muy parecido, pero que no es el mismo, y la tarjeta, pues, no es la misma. Es totalmente diferente esta tarjeta con respecto a la tarjeta anterior del 9600. El modelo, insisto, es parecido, es SLC-3LS, lo que cambia es el 3 que ahora tenemos contra el 2 que tenía la tarjeta 9600, pero es muy importante que sepan ustedes que esta tarjeta, pues, es exclusiva para trabajar para el panel ES1000X y no va a funcionar en un panel 9600 y viceversa. Una tarjeta SLC-2LS del panel 9600 no va a poder trabajar con el panel ES1000X. Esto, pues, pueda, pueda, pueda sonar ahorita que lo estamos diciendo, pues, muy, muy, muy obvio, pero la realidad es que después ya con el movimiento, el ajetreo, el generar la cotización a las 10, a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, que sabemos que, que después es el tiempo que ustedes tienen o con el cual están trabajando para entregar la propuesta al otro día, se nos pueda pasar este, este número y, y muy probablemente, a lo mejor hasta encontremos ahí, este, eh, todavía disponibilidad de las SLC-2LS dentro de la plataforma de Syscom, esto, esto va a suceder hasta que se acabe los inventarios, eh, tanto nuestros como, como de, este, como de Syscom, pero tengan en cuenta que, entonces, no, sería un error, ¿no? Sería un error, ¿no? Sería un error, de arrafar poner una tarjeta por otra. Desconozco la diferencia en precio que pueda haber, pero sí sé que no trabaja una con el otro panel, ¿no? Entonces, tarjeta SLC-3LS para el panel 1000 y la 2LS para el 9600, pero ya solamente para, este, paneles existentes. Eh, déjenme, eh, traerme a la mesa una, una, este, una aclaración que queremos más adelante, si la tarjeta SLC-2LS realmente va a desaparecer. Déjenme, eh, avanzar un poquito más con el webinar y busco esa, esa, ese detalle porque, porque va a ser ahí, será importante, ¿no? Algún, algún, este, algún proyecto que tengan y que solamente, eh, digamos, se dañe esa tarjeta, pues déjenme ver si realmente va a desaparecer esa tarjeta, pero lo busco ahorita en el comunicado y se les comento más adelante. Eh, de la misma forma, eh, probablemente se ha conocido que con un transformador adicional, eh, el XRM-24B es con el que, eh, que logramos tener mayor capacidad de corriente a utilizar en nuestros NACs o en nuestras, eh, salidas, eh, de, de, de 24 ms en el panel, eh, en el mismo, en el mismo panel, eh, pues bueno, este modelo, y una vez más lo misma, la misma historia, es solamente para el panel 9600 y cambia el modelo para el panel S1000X. Eh, ahora es el PWRM-24 para el panel S1000X. Esto, pues, creo que es fácil de entender, dado que, pues, se podrá entender que es una fuente totalmente diferente la que se tiene en el panel 1000X, eh, versus la que se tenía en el panel 9600. Eh, esto con respecto a las partidas, creo que era muy importante, muy importante ver qué sustituye a qué, creo que esta lámina es muy importante, sobre todo para quienes conozcan bien en el panel 9600, eh, pues, se dan, eh, tengan aquí la referencia de qué es lo que, qué es lo que lo sustituye, y ahora, pues, el panel 1000X, que es un panel de 954 puntos, pero vamos a verlo en sus características, eh, completas, para que hablemos ahora sí a fondo de, del panel mismo. Eh, bueno, realmente este panel viene a, a tener la capacidad de utilizar, eh, todos los detectores, aquí habla de detectores combinados de humo y monóxido de carbono direccionales, eh, que ya lo hacíamos, o ya lo hacemos con los paneles 50 y 200, pero, pero que en algunos paneles anteriores, de la serie anterior, pues, no lo, no los podíamos utilizar. Hoy en día, eh, podemos hablar de que todas, todas, todos los detectores, todas la, las aplicaciones, todos los elementos y dispositivos que tengamos disponibles en Firelight, van a trabajar en este panel, y en realidad, pues, prácticamente en todos los paneles, ¿no? Eh, esto es algo fundamental que realmente, eh, lo, lo, se lo debíamos al mercado, se lo debíamos a ustedes, eh, porque, pues, tener estas, estas restricciones, de esto sí funciona aquí, esto no funciona acá, en este sí, en este tamaño, ¿no? Eh, pues, siempre es, es una complejidad que no es deseable, eh, tener, y, pues, hoy ya no la tenemos, no la tenemos más, dado a que con cualquier panel va a funcionar y va a trabajar, este, todo el, todo el sistema, eh, todos los elementos, todos los periféricos que tenemos disponibles, ¿no? Incluidos, pues, bueno, las, las, las tecnologías de detección, más complejas, o, o, de mayor, de mayor capacidad que tenemos en el mercado en Firelight, eh, entonces, todo lo que vean, debe de trabajar en Firelight, bueno, mientras sea de la, de la línea, eh, americana, eh, ya, eh, aquí nos dice que se ahorra tiempo con cuatro botones programables, eh, eh, que tenemos en todos los paneles, y esto es bien interesante, eh, tenemos botones que se llaman de función, o tienen F1, F2, F3, F4, que están ahí en el display del panel, y, y con esto vamos a poder hacer algunas funciones. Y, y yo básicamente, lo que, luego les pregunto a nuestros clientes, es decir, ¿qué quisiéramos poner en esos, en esos botones? Y muchas veces, las respuestas, pues, aunque son variadas, eh, y creo que todos llegamos a la, a la misma, a la misma conclusión de cuando tienes paneles que son, pues, de cierto tamaño, eh, como lo son estos, estos paneles que, que, que atacan un mercado de, de características menores, o de, hasta de tamaños menores, eh, podemos hablar de que necesitamos deshabilitar algunas zonas, o tener disponible algún botón donde nosotros le podamos decir al, al operador, si tú aprietas este botón, se deshabilita un piso completo, si tú aprietas este botón, se deshabilita otro piso completo. Eso es prácticamente, yo creo, una de las aplicaciones más útiles para estos botones programables. No quiere decir, esto no quiere decir que sea lo único que hagan esos botones, ¿no? Nosotros podemos programar varias cosas. ¿Qué es eso que podemos programar? Pues, cualquier secuencia que acabe generando una acción en el sistema. Y lo que vamos a hacer es, eh, abrimos programación, digamos, eh, hacemos una secuencia que genera una acción, eh, y, y todo, y todo ese proceso que nosotros hicimos se va a guardar en, en ese, en ese botón de función. Eh, de tal forma que, pues, bueno, el ejemplo típico y, y que seguramente les pueda ayudar será que, pues, nosotros vamos, deshabilitamos una, una zona, lo guardamos en el F1, y con eso, pues, le podemos decir esto a nuestro operador. Mira, tú puedes deshabilitar una zona completa apretando este botón. Eh, o a lo mejor es algo que no le decimos al operador, pero es algo que nosotros nos quedamos, nosotros como integradores. Ustedes como integradores se quedan con esa información, se quedan con ese botón de función. Y ustedes saben que cuando tengan que ir a darle mantenimiento a ese sistema, eh, pues, bueno, ustedes saben que una de las cosas que nosotros les pedimos que para, para, para poder quitar un dispositivo para darle limpieza, pues, es deshabilitarlo, eh, y probablemente, pues, valga mucho la pena deshabilitar un piso donde se está dando mantenimiento. Es algo muy típico, eh, evitar que se prendan estrobos, evitar que se prendan sirenas, eh, con esto. Y entonces, eh, podemos con toda confianza ya ir y quitarnos los detectores y darles el mantenimiento y la limpieza requerida, eh, solamente apretando un botón, ¿no? Esto, pues, eh, pues, puede hacer, puede hacer una actividad más, más rápida, ¿no? También tenemos la, la, la capacidad de poderle poner, eh, tanto actualización de firmware y descargarle la programación desde una USB. Si estas son características que ya teníamos en los paneles 250, pero, pues, que hoy tenemos en el panel, eh, grande 1000, 1000X, ¿no? Bueno, eh, simplemente se, se genera el, 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 este, la programación dentro de nuestro panel, perdón, dentro de nuestro software de configuración, el FSTools, eh, se guarda en la memoria USB y eso se lo lleva a alguien más que solamente va, lo descarga en el panel y revisa que funcione, ¿no? Entonces, esto hace que, que no, no todo el mundo tenga que tener la programación del FSTools, probablemente quien sepa más programar sea el que lo tenga, pero entrega un archivo en una memoria y esa memoria se descarga en cambio. Entonces, entonces debemos versatilidad a este tipo de, de programación dentro de nuestra, dentro de las opciones. Por supuesto, también existe la conexión directa de la computadora para que, si un programador va a sitio, se conecta vía, eh, la, este, puerto USB, un puerto que es, por cierto, tipo A, entonces, un cable necesitamos de A a A, o sea, del, el que es planito a que es planito, eh, para programar este panel y también lo podemos hacer de esa misma forma, ¿no? Eh, tenemos puertos iPods que voy a hablar de ellos más adelante, entonces me los salto ahorita, eh, pero vamos a hablar de esa tarjetita de comunicación, también hay algunos, algunas ideas que han surgido en el medio, pero vamos a hablar de esa tarjetita y por qué, pues gracias a estas tarjetas que existe otro modelo adicional, vamos a hablar de ello. A ver, eh, acuérdense que tenemos las líneas inalámbricas de dispositivos, eh, le llamamos Swift nosotros, es un acrónimo, eh, no me pregunten qué significa ahorita el acrónimo, pero sé que es inalámbrico, la W es de inalámbrico, eh, y todos estos dispositivos, pues también son compatibles con este, con este panel, ¿no? Era, era muy importante tener esto y lo tenemos disponible para todos los, los paneles de la marca Firelight, inclusive lo tenemos disponible para todas las marcas de, de Honeywell, la línea Swift, para todos nuestros paneles, ¿no? Eh, algo muy importante es que con el panel anterior, el 9600, eh, teníamos que tener un anunciador adicional porque el panel no tenía la capacidad de mostrarnos los eventos de problemas de los, de los dispositivos Swift, eh, eso desaparece, eso desaparece ya para la línea Endurance, desaparece, desapareció ya para el 50 y para el 200 y, pues, el panel 1000 no fue la excepción, quiere decir, este panel 1000 tampoco requiere, eh, de un anunciador adicional para los dispositivos inalámbricos, de tal forma que lo único, que se vuelve más, más sencilla la, 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 este, la integración de dispositivos inalámbricos con nuestro panel 1000 porque, eh, solamente se requiere, eh, el, el gateway, el Swift gateway del que va a unir el mundo cableado con el mundo inalámbrico y los dispositivos periféricos que se requieran inalámbricos, no se requiere absolutamente nada más y esto, pues, lo hace más sencillo, lo hace más versátil y ustedes pueden tener una solución completa inalámbrica en cualquier de los tres paneles que tenemos nosotros como por, como producto ya de la serie Endurance. Esto nos, nos ayuda bastante, ¿no? Eh, ahora sí, ¿por qué hablar de dos paneles, eh, S1000X y 1000XY? Bueno, ambos son paneles inteligentes de control de alarma de incendios, eh, obviamente, son, eh, paneles direccionados, obviamente, quiere decir, cada uno de los detectores, cada uno de los módulos reporta hacia nuestro panel, eh, y sabemos el estatus, la dirección y, eh, y podemos controlar cada uno de los dispositivos de control y sabemos el estatus de los dispositivos de monitoreo, detectores, módulos, lo que sea, eh, pero ambos paneles, el XLXY, me refiero, es decir, el panel 1000, ya trae un lazo preinstalado, esto es muy importante, quiere decir, ustedes compran, nos hacen favor de comprar, eh, un panel S1000X o el XY y con esto ya llega un lazo instalado en el panel. Eh, es una tarjeta reemplazable, esto también es una característica importante, eh, es una tarjeta reemplazable, quiere decir, si es una de las tarjetas, un, el, el modelo que vimos, el SLS-3LS, eh, es esa misma tarjeta, pero está ya puesta, está ya montada y está, insisto, puesta y, eh, y viene con el, con el panel desde fábrica de tal forma que, que se vuelve la misma actividad que hemos hecho siempre, ¿no? Nosotros compramos un panel, vamos, lo ponemos en sitio y sabemos que ya trae un lazo por default, ¿no? Por supuesto que el resto de lazos se van a tener que comprar, eh, de forma independiente, dependiendo del crecimiento y eso es lo que nosotros queremos que trae valor al mercado, ¿no? Eh, el panel puede admitir hasta 318 dispositivos direccionables por circuito de línea de señalización, quiere decir, me da 159 detectores y 159 módulos por cada uno de mis lazos y tengo tres lazos disponibles, quiere decir, el que viene más dos más y aquí también lo interesante es que no tengo que pensar o no tengo dos diferentes modelos para, para mis lazos, ¿no? No tengo uno de control y otro de, de expansión o algo por el estilo, la verdad es que quedó bastante bien porque es exactamente la misma tarjeta para los dos lazos adicionales. Entonces, con el modelo que vimos, el SLC-3LS, eh, compro una más, ya tengo mi segundo lazo, compro una, una, una más, compro, eh, hago la segunda compra y tengo mi tercer lazo disponible, cada uno de 159 detectores, 159 módulos, eh, pues queda casi, casi 500 detectores y casi 500 módulos, un poquito menos, 490 y tantos, eh, de, de detectores y de módulos para el total de mi sistema en tres diferentes lazos. La verdad es que, pues es un tamaño bastante, bastante interesante, bastante, bastante grande, que creemos que nos pueda ayudar muchísimo en el mercado para, para las diferentes aplicaciones que puedan ustedes tener. Eh, obviamente cumple con UL-864, ya cumple con la décima edición, esto, eh, no es poca cosa, es importante, eh, y como saben, pues todos los puntos que lanzamos cumplen con UL-864 normalmente. Eh, y aquí viene el tema, eh, tenemos un comunicador que me da esta comunicación hasta, eh, estaciones centrales de monitoreo, eh, ya sea por CLSS o GCM opcionales, y esta, y esta es la diferencia entre mi modelo X y mi modelo XY. Esto también lo hicimos en los paneles anteriores, y probablemente alguno sepa que mientras tenga la Y al final nuestro modelo, no, no trae la tarjeta de comunicación, quiere decir, el modelo ES1000X, si trae la tarjeta de comunicación, el, el precio que, que se pagó por ese panel incluye la tarjeta de comunicación, pero si queremos ahorrar un poco, sobre todo porque no se vaya a utilizar esa tarjeta de comunicación, ah, según la central de monitoreo, entonces, esta, eh, el modelo XY, que por cierto es Y de International, en Estados Unidos lo ven como el resto del mundo, eh, entonces, pues, pues, eh, esa Y hace que no traiga la tarjeta de comunicación. Eh, y esto es importante, pues, para volverlo un poquito más económico, eh, para que se ajuste más a, al precio que puedan requerir nuestros clientes finales, eh, si no se va a ocupar. Y esa tarjeta de comunicación, pues, es la tarjeta responsable de enviarme la información, eh, en un protocolo de comunicación, de estos protocolos, eh, que tienen ya un tiempo en el mercado, eh, y que son Contact ID, uno de los más famosos, pero no el único, eh, tenemos CIA 8, CIA 20, y bueno, todo este tipo de protocolos son como dos más que se me escapan por ahí, el nombre, que me envían la información en un formato plano hacia una, hacia una central de monitoreo. Y donde la tarjeta lo hace, eh, por default, hacia una comunicación, eh, telefónica, análoga. Entonces, este es, eh, el medio. También tiene forma de enviarlo viaje, este, viaje CM hacia otros comunicadores por otros puertos, eh, prácticamente un puerto de ese bus, pero necesitamos los otros comunicadores. Quiere decir, la tarjeta por default no hace la comunicación hacia otros medios. Está preparada para poder absorber, eh, tarjetas que puedan cambiar, de medio, ya no, que ya no sea comunicación, eh, análoga de telefonía, y con eso enviarlo hacia otro, eh, por otro medio, ¿no? Pero sigue siendo el mismo protocolo, sigue siendo un Contact ID, sigue siendo un CIA 20. Eh, entonces, bueno, importante ese, ese detalle, eh, sobre los dos modelos de padres que tenemos, y sobre cuál es la función de esta tarjeta de comunicación hacia una, una comunicación central. Por supuesto que es, este, bueno, decidíamos competir con dispositivos inalámbricos, ya lo mencionamos, eh, tiene cuatro, eh, este, NACs programables, eh, independientes, que pueden ser clase A o clase B. Esto, pues, también, eh, era esperable de un panel de, de estas dimensiones, y, pues, sabemos que también por las dimensiones que pueda tener, eh, pues, seguramente se va a requerir una fuente adicional para poder, eh, echar a andar todos estos, eh, dispositivos de notificación que vamos a tener, pues, pues, seguramente bastantes por el tamaño del sistema. Pero bueno, tenemos los cuatro NACs integrados en el panel directamente. Eh, y las teclas de función programables que ya hablamos de ellas, ¿no? Eh, vemos que, que, que aquí en el, en el diagrama, en la imagen nos muestran algunos temas. Básicamente algo muy sencillo que se puede quitar la puerta original. Esto, pues, sabemos que siempre en las, en las obras es, es, es importante, eh, que la puerta no se ocupa, eh, cuando se está programando el panel no se ocupa tanto, o cuando se están sacando los problemas en el sistema no se ocupa tanto en la puerta y a veces nos, 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 nos puede generar un tema ahí. O durante la instalación del gabinete, eh, pues, también, eh, esta puerta es removible, ¿no? De una forma diferente a como normalmente se venía haciendo con los seguros, pero, eh, el efecto es el mismo, ¿no? Se quita el seguro y, este, y con eso se, 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 se remueve la, la puerta, ¿no? Eh, tenemos un revestimiento que, que, que ahora tenemos, eh, un, eh, o más bien en esta placa existe este, pues, dice revestimiento, pues, son, son unos hoyitos donde vamos a poder tener de una mejor forma el sonido que siempre tanto le molesta a nuestros clientes finales, ¿no? Este, y que, y que durante el proceso de obra, pues, es, eh, eh, va a estar sonando mucho, pero que, que a final de cuentas es uno de los anunciadores que nos va a indicar si hay algún problema, una alarma de incendio ya cuando el sistema esté estable, ¿no? Pero bueno, por ahí va a poder salir eficientemente el sonido, eh, y tenemos la pantalla instalada, este, de forma frontal por debajo de esta placa. Quiere decir, esta placa es una, un tres plate, esto que estamos viendo en la pantalla, es una, una placa que, eh, mantiene la capacidad de que no tengamos acceso hacia, hacia la electrónica del sistema, pero que sí podamos operar el sistema, eh, una vez que abrimos la puerta frontal, que si aquí no estamos viendo la puerta frontal, aquí estamos viendo la placa que me, que me mantiene el acceso o que me, que me quita el acceso hacia la electrónica. Esto es muy, muy bueno, de hecho, de este lado se alcanza a ver un, un, un broche, un cerram, una cerradura sencilla que mantiene esta, esta puerta cerrada hasta que yo, yo la activo, ¿no? Entonces, esto hace que sea muchísimo más seguro también la operación de este, de este gabinete. Si nosotros abrimos esa placa, pues bueno, aquí podemos ver, eh, el piezo está puesto atrás de esos hoyitos que decíamos, de esto lo hace, pues, más eficiente para que se escuche mejor. Normalmente a nuestros clientes, eh, les molesta mucho que, que se escuche el panel, claro, cuando son problemas, cuando son alarma, ya ni, ya, ya no se quejan, ¿no? Este, porque ya hizo su función, pero bueno, cuando son problemas y se quejan mucho, bueno, pues ahí lo van a poder escuchar mejor, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros diciendo, pero bueno, no importa, lo importante es, tenemos aquí la, la visibilidad de las tarjetas, eh, quiero comentarles, esto que estamos viendo aquí es la tarjeta que ya viene por default, eh, pero como ven es una tarjeta y es una tarjeta, eh, reemplazable, pero esta ya viene por default, ya viene montada acá. Las siguientes dos tarjetas van a quedar del lado derecho, pero ojo, esta que estoy, que yo puedo, eh, poner, eh, mi mouse sobre, sobre la imagen, esta no es la tarjeta de lazo, esta es la tarjeta de comunicación, ¿cómo lo sé? Porque aquí están los, las salidas de comunicación, entonces, esta es la tarjeta, eh, iPod de comunicación, y es muy importante que, eh, entender que las tarjetas de lazo van a quedar atrás de esta tarjeta iPod, quiere decir, la tarjeta iPod viene montada también de fábrica, si ustedes piden el modelo, eh, que lo trae, eh, y la vamos a tener que remover para instalar las tarjetas de lazo, tanto uno o dos, y estas van a quedar atrás de mi tarjeta de comunicación. Así es como, eh, se, se tienen que instalar estas tarjetas o en ese orden las tarjetas de SLC. Eh, tenemos un gabinete más grande que permite tener más espacio, este, y por supuesto, lo más importante es que me, me, me dan la capacidad de tener, eh, baterías de hasta cincuenta y cinco amperes ahora. La verdad es que el, el gabinete es bastante, bastante más, más grande y más espacioso a lo normal. Es normal, era, era entendible, pues, por la capacidad que queremos que pueda llegar. Eh, batería de cincuenta y cinco amperes ahora es una, eh, capacidad bastante interesante en, en el, en el mercado. Nos da, nos da gusto que podamos ofrecer eso sin necesidad de tener un gabinete adicional. De tal forma que en esta lámina podemos ver todas las características de, de los, de todos los diferentes, eh, paneles que tenemos. El panel cincuenta con sus cincuenta puntos, el panel dosciento con sus noventa y una detectores, noventa y nueve módulos, y el panel mil con sus lazos de ciento cincuenta y nueve por ciento cincuenta y nueve por tres lazos, que eso lo dice acá de este lado, ¿no? Eh, zonas de software, eh, algunos de ustedes seguramente saben para qué sirven las zonas de software, es para programar, eh, eh, la relación de entradas contra salidas, pues, bueno, en el panel cincuenta tengo cincuenta, en el panel doscientos tengo noventa y nueve, y en el panel mil tengo doscientas cincuenta y seis, cuando antes yo en el panel mil, eh, seiscientos tenía noventa y nueve zonas, entonces, pues, bueno, no nos quedamos cortos en ese lado, y esto nos da, eh, pues, muchísima más capacidad de hacer más cosas, eh, muy importante entender esta parte de las zonas, eh, para la parte de programación, sobre todo si es por ahí, eh, hotelería y hay alguna, alguna aplicación importante con las bases audibles, eh, esto va a ser un factor fundamental a entender. Fuente de poder que me da siete amperesora, eh, perdón, siete amperes totales, eh, para mis snacks, eh, ya traigo mi comunicador, si lo pido con el modelo adecuado, puedo incluir dieciséis anunciadores remotos, eh, esto puede ser la en el ochenta o cualquiera de ese tipo de anunciadores, tengo cuatro snacks, clase A, clase B, eh, en mis snacks, y tengo también un S-Bus, este en particular, para, eh, para el comunicador, para el comunicador hace otro tipo de, eh, cambiadores de medio, como nos mencionábamos, ¿no? Este, entonces, pues, la verdad es que muy interesante, muy interesante las, las aplicaciones, eh, precisamente hablamos de todas estas mejoras, eh, pero, pero no, eh, de estas estoy bien, no lo he mencionado y es muy importante mencionarla, eh, como les decía, todos nuestros productos de dispositivos de campo que, que tengan, que ustedes vean dentro de Firelight, van a trabajar con estos paneles, y, y no es la excepción las bases sonoras, pero sí es muy importante entender que, que recuerden que tenemos bases, eh, sonoras programables, y otras que no son programables, quiere decir, tenemos bases que son para detectores convencionales, tenemos bases que son para detectores inteligentes, pero dentro de las bases inteligentes, son inteligentes porque reciben un detector inteligente, tenemos algunas que son programables y otras que no son programables. Entonces, B200SR es la no programable y la B200S es la base programable. Eh, ¿qué hago con la base programable? Yo, con base a una zona, una relación de zonas, hago que el detector de, el cuarto active mi base, mi base sonora. Entonces, si esto es lo que, lo que yo quiero hacer, entonces, lo hago por medio de una zona y mi base direccionable se vuelve programable. Eh, es muy importante, es muy importante, es muy importante, que estas bases direccionables, programables o inteligentes programables, no funcionaban con el panel 9600. Bueno, si ustedes tienen y en campo ven todavía un panel 9600, recuerden que no, no reciben estas bases programables, bases sonoras programables. Eh, no, no hay forma de que el 9600, no, no tiene en su, en su lógica de programación, cómo decirle a una base que se active por una zona. Eh, y esto, pues, bueno, era un, un tema importante porque nos teníamos que acordar de eso y, 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 bueno, había más de un proyecto donde, donde se, se instalaba y, bueno, era un tema de tener que cambiar el panel o, o hacer un cambio. Hoy en día ya no hay ningún problema. Estas bases, tanto las programables como las no programables, funcionan con el panel S1000X, así como con el resto de paneles y, eh, y ya no, ya no hay limitaciones, ¿no? Ya no hay ningún tema. Pero, bueno, era importante, eh, creo yo, destacarlo. Eh, esto también lo dijimos. Indicación de problemas disponibles, el S10 no programados para los paneles, para los detectores inalámbricos, se requiere a los detectores inalámbricos, las teclas de función ya las mencionamos, mayor número de zonas, ya lo dijimos, clase A para los cuatro NACs, no se requiere ninguna tarjeta adicional, acuérdense, el cañón de 1600, teníamos una tarjetita que le dábamos la vuelta y hacía cosas, este, pero me reducía la cantidad de NACs. Hoy en día ya no tenemos nada de eso en mi panel 1000X, eh, cuatro NACs totalmente, eh, programables en clase A, sin requerir absolutamente nada. Eh, bueno, y, y un tema para la, la, la configuración de entrada, eh, yo cuando hago un autoprogram, eh, cuando estoy ya programando, dando de alta a mis dispositivos, pues ya me identifica, o por, o me descubre, por eso aquí es el descubrimiento automático, de mis, eh, relé, eh, 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 directamente como, como, como lo que son, como relevadores, ¿no? No como módulos de control. Esto era algo que veíamos mucho en las academias, era algo que se hacía mucho énfasis en la programación, pero hoy en día ya no tenemos ese problema con estos padres. Eh, de, de, en cuanto al panel 1000X, esto es todo lo que les queríamos, eh, platicar. No sé, Manlio, si tú alcanzas a ver alguna pregunta que haya salido, eh, del panel 1000X, si no para seguir con el otro tema, ¿no? No crean que, que nos dan, que nos quedamos cortos de tiempo, todavía tenemos tiempo para otro tema, pero no sé, ¿hay alguna pregunta? Eh, no, no hay preguntas, por lo pronto. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, no sé si quedó claro o no se entendió nada, espero que haya quedado todo muy claro, pero bueno, vamos a ver más adelante. Si tienen alguna duda, la pueden escribir ahí en el chat y, 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 Manlio, me hará favor de poderla, poderla presentar. Tenemos otro tema que, que no, este, no está basado en presentación PowerPoint. Déjenme, este, cambiar mi pantalla hacia, este, la página de File, lo que quiero que vean, y me dices, Manlio, si dejaran de ver mi, mi pantalla, y ya estoy presentando mi, mi pantalla de mi explorador, eh, bueno. Sí, se ve. Perfecto, Manlio, gracias. Eh, lo que quiero que veamos es, eh, una herramienta que nos va a servir para todos nuestros cálculos que tenemos que hacer y entregar hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo simplemente pongo Firelight.com, eh, en mi explorador. Esto nos va a redirigir a otra, a otra página, pero no se preocupen por eso. Eh, inclusive la podríamos cambiar eventualmente nosotros en Honeywell y, entonces, una vez que ustedes pongan Firelight.com, van a ir hacia la página de, de, de Firelight, donde aquí tenemos muchísima información. Acuérdense que esta página es totalmente abierta, no requiere ni siquiera que, que se den de alta en ella. Si lo hacen, está bien, les van a llegar coletines, va a llegar más información, pero no requieren ningún acceso privilegiado de nada para obtener la información de todo Firelight. Donde tenemos la información de todos los productos, aquí ya aparece el panel 1000X. Eh, pero lo más importante que es a donde yo me quiero dirigir es, tenemos el acceso a los diferentes recursos. Y uno de los recursos que creemos que es muy importante son las herramientas, eh, que, que podemos utilizar para todo el proceso de un diseño, ¿no? Eh, y sabemos que en Firelight, pues, normalmente nuestros clientes, por el tamaño, por el, por el tipo de edificio, eh, que son sencillos, eh, pues, no nos exigen mucho, pero hay algo muy importante que es el cálculo de baterías, que creemos que, pues, sí o sí se tiene que hacer, porque, porque no hay forma de saber, y más con el tamaño del panel. Recuerden, ya son tres lazos completos de ciencinueve, 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 módulos que vamos a instalar, y que si no calculamos bien las baterías, pues, podríamos tener un, un problema más adelante. Quiere decir, no se queden con la idea de, pues, es el, eh, es tal tamaño el que va con este panel, ¿no? O sea, aquí hay que calcularlo, eh, de, de, de mejor forma siempre hay que calcularlo con cualquier panel, pero con este, que, pues, puede crecer más. Y, y esa herramienta se llama CLS Tool Suite, y es decir, en esa herramienta, o en esta suite de herramientas, que es lo que es, eh, vamos a tener más, más de una de ellas, ¿no? Esto me lleva, yo le doy clic ahí, me lleva a otra página, que es la página de, este, de CLS Tool Suite, pero, eh, no pasa nada, porque, al fin de cuentas, aquí voy a tener el acceso a la herramienta, ¿no? Si lo alcanzan a ver de este lado, bueno, seguramente si lo alcanzan a ver, eh, donde yo aquí me dice, descarga CLS Tool Suite. Si se quieren registrar a CLS, también lo pueden hacer de este lado, pero aquí lo importante es descargar la herramienta. Quiere decir, esto es un software que se va a cargar en su computadora, que, que queremos que ustedes nos hagan favor de cargar su computadora, para que trabajen con ella, y, este, y, 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 y darla de alta. Yo no la voy a descargar, porque ya la tengo descargada, eh, pero esto, pues, baja un archivo, ustedes ya saben, le dan doble clic, la descomprimen, la cargan en su computadora, y entonces, ya la pueden utilizar. Yo lo voy a abrir de este lado. Simplemente acceso a, al iconito, y acá de este lado ya está arrancando. Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer un logout, para que ustedes vean el proceso completo. Ahí está. Eh, yo le doy doble clic o clic sobre mi, mi herramienta, que es CLS Tool Suite, y me está pidiendo, me está pidiendo un, un acceso a CLS. Eh, CLS no es otra cosa más que la plataforma en la nube. Y, y, pues, no hemos podido hablar, eh, propiamente de CLS con relación a Firelight, porque las aplicaciones de CLS o, o las mayores herramientas que tenemos en CLS, todavía no están disponibles, eh, en Firelight, por decirlo de alguna forma. Pero, la realidad es que CLS es una plataforma que hasta Firelight, eh, a pesar de que todavía no tenemos todas los, los, este, las herramientas disponibles, pues, si se dan cuenta, eh, eh, hasta es medio contradictorio lo que les estoy diciendo, porque les estoy mostrando una herramienta, eh, que trabaja con CLS para Firelight. Entonces, eh, quiere decir, de hecho, esta herramienta que vamos a ver, que es la CLS Tool Suite, esta herramienta que son las herramientas de cálculo de baterías y algunas otras cosas más, eh, eh, es para todos los paneles Honeywell. Entonces, no solamente nos sirve para Firelight, nos sirve para todos los paneles Honeywell, pero también nos sirve para Firelight. Pero depende de CLS. Y, bueno, no quisiera yo tomar mucho tiempo en explicarles de CLS sin mostrarles algo más, pero por ahí van a poder ver ustedes algunos, eh, webinars de, de qué es lo que hace CLS, pero ahorita quédense con la idea de CLS es una plataforma en la cual ustedes puedan pedir su acceso. Si no lo tienen, pídanlo. El acceso a la plataforma no cuesta, eh, prácticamente nada. Cuesta algunos decenas, este, de dólares, pero pocas decenas, unas dos, tres nomás, este, eh, poder tener acceso, eh, a, a la plataforma para su empresa. Y es un cobro de una única vez. Eh, quiere decir, al, por, por mucho menos de 100 dólares, esto ustedes van a tener acceso a la plataforma, eh, y con esto ya pueden, van a poder abrir la herramienta que estamos mostrando en pantalla. Eh, si ustedes ya tienen este acceso por otras marcas del mismo Honeywell, como son Utify, como es Fahrenheit, eh, no lo necesitan volver a pedir, no necesitan un nuevo acceso. Con el mismo acceso que ya tengan, con la misma plataforma que ya tengan, ya tienen acceso a esto. Eh, pues aquí simplemente hago yo un sign-in. Y acá, eh, en mi otra pantalla me está viendo los datos. Este, eh, no se los muestro porque por lo menos es, es ponerlos. Bueno, ya, por, a ver, déjeme si los puedo mostrar. No, no los puedo subir. No sé, ah, sí, aquí está. Eh, muy importante, van a tener un acceso que va a decir Honeywellclaus.com. Eso es lo que, lo que van a tener ustedes. Este, ya una vez que tengan acceso. Es decir, parece correo, pero no es un correo. Es, este, perdón, es un, este, es, es un, es un usuario, ¿no? Entonces, tendrá su nombre, robajonigwellcloud.com. Eh, es un usuario que tenemos que crear dentro de CLS. ¿Para qué? Para poder tener acceso a este tipo de herramientas. Eh, yo aquí ya tenía un proyecto creado, pero, vamos a adicionar uno nuevo, a ver que lo vean desde el principio. Eh, muy importante que la nueva versión, estaba viendo, eh, hace referencia a la información que tenemos ya creada dentro de nuestra plataforma. Entonces, bueno, aquí, aquí nos va a hacer falta, eh, hablar de esta plataforma un poco más adelante. Tomemos unos minutos si fuera necesario para hacerlo. Pero, pero bueno, quiere decir, ustedes llenan la información en la plataforma, ¿de qué? De los clientes. Y acá solamente la escogen. Yo voy a utilizar lo que sea. Todo esto es información que ha ido y venido y que, este, y que es de una plataforma prueba de nosotros, este, que no exactamente tiene que ver con, con, con ninguna realidad, ¿no? Son, son, son pruebas que hemos hecho de esta plataforma. Eh, vamos a, yo aquí lo que estoy escogiendo es el edificio, el sitio, el cliente de mi branch. Eso es lo que estoy, lo que estoy haciendo. Si ve. Sí, ponemos por otro branch. Eh, pero esta información de dónde salió, por qué está disponible aquí, y seguramente ustedes, si son nuevos, no van a ver nada, porque toda esta información se carga en CLS. Entonces, entonces yo tengo que ingresar a mi plataforma de CLS y, pues, dar de alta, al menos un cliente, un cliente podría hacer demo. Este, y entonces ustedes verían dentro de su branch, todo, eh, cargar la información de su cliente. Y ahora sí le ponemos un nombre, este, de nuestro proyecto con su descripción muy clara. Y ahí está creado nuestro proyecto. Vamos a ver nuestro proyecto y ahora sí vamos a ver las herramientas. Y vamos, eh, este es el, la parte fundamental de la herramienta. Aquí queremos ver aquí el calculador de baterías. El calculador de baterías de mi panel 1000. Este sería mi principal objetivo. Pero no es lo único que puedo hacer. Puedo ver, puedo revisar, porque tengo un calculador de caída de voltaje. ¿De cuál voltaje? De los 24 volts que se puedan caer, eh, bueno, que se van a caer, de una línea de, de este, de cable que yo vaya a instalar en un sitio. Entonces yo tengo que tener la, la certeza, y esto es lo importante de la herramienta, generarle la certeza a mi cliente de lo que, de lo que se diseñó, ya sea que lo haya diseñado yo, o que alguien más lo haya diseñado. Pero, eh, si no hay cálculos, eh, avalados, digamos, por, por, por fábrica o, 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 revisables, entonces, eh, pues tenemos que revisar que lo que se diseñó funciona. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, pues, si hay una línea de 24 volts de un NAC, una salida de un NAC o de un módulo de controles de una fuente, todos esos dispositivos de notificación, eh, pues tendrán, eh, estarán puestos a ciertas candelas, los estobros, y, y a cierto volumen, las sirenas, y todo eso, más la distancia del cable, eh, este, pues va, va generando pérdidas en esa, en esa línea. ¿Cómo asegurar de que el último dispositivo va a encender? Pues, para eso es este calculador de caída de voltaje. Eh, lo mismo sucede con la, con la parte de audio. Cuando yo no tengo sirenas con estrobo, sino tengo bocinas con estrobo, eh, pues lo mismo va a suceder con las bocinas, porque yo pongo varias bocinas de ciertos watts, eh, y las uno con un cable, y ahí voy a tener una pérdida, pero ya no hablamos de caída de voltaje, va relacionado, pero no se calcula así, eh, se calcula a través de caídas de decibeles. ¿Decibeles de qué? De la línea, no de los decibeles de audio, sino de, de, de la línea, ¿no? Que acaba, pues, siendo una relación hacia los decibeles de audio, pero quiere decir, es la forma de saber si eso va a sonar o no va a sonar esa última o esas últimas bocinas, porque se me caiga, pues, también el voltaje, o acá decimos los decibeles, ¿no? Entonces, estos dos calculadores, bueno, estos tres, realmente, pero estos dos son para campo, son para, eh, revisar situaciones en campo, algo que no esté bien calculado, o que esté bien calculado, o que se espera que funcione y, y por alguna razón no funciona, y este es mi calculador de baterías. El resto son, eh, herramientas que, este, que nos dan información de, sobre cómo, qué sucede con la caída de presión, qué sucede con la caída de, de ancho de banda, sinceramente, este no lo he visto, le prometo revisarlo y lo, y lo analizamos, este, eh, pero sé que estos tres son más de informativos de qué sucede típicamente en un sitio, pero, pero no me genera realmente, este, un cálculo. Los, los tres más importantes son los primeros, y ese sí, ese sí va a ser muy importante, eh, tenerlos, y, y bueno, y, y no solamente tenerlos y hacerlos, sino, pues, la normativa nos dice, esto se lo tiene que entregar al cliente final, ¿no? Eh, se lo tiene que entregar al diseñador, y se lo tiene que entregar el instalador, que es la parte importante, el instalador con base a las modificaciones que hayan existido, en el sistema, que siempre va a haber una tubería que, que tuvo que viajar por otro lado con respecto al diseño, ¿no? Y ese cambio, si son algunos metros, pues, puede ser mínimo, pero si son más metros, pues, ese cambio tiene que estar reflejado, eh, no solamente en un asbilt, en un plano final de construcción, sino tiene que estar reflejado también en el cálculo, eh, de caídas de tensión, y, por supuesto, eh, si se adicionaron dispositivos en el sistema, pues, también en el, en el cálculo de baterías del panel. Vamos a ver un ejemplo, ya hablé mucho, porque vamos a poner en funcionamiento esto, voy a hacer un nuevo cálculo. ¿Y cómo funciona esto, no? Eh, sé que, sé que mi mouse lo van a ver poco, entonces voy a estar señalando con este, eh, se dan cuenta estoy dentro de panel y baterías, ¿no? Luego tengo dispositivos y luego tengo NACs, vamos a ver que esto, esto no los puedo escoger si no defino mi panel. Y de entrada, como les decía, esto no es una herramienta por marca, sino es una herramienta que sirve para todas nuestras marcas. Entonces, ahí están todas nuestras marcas de paneles que existen en América. Y aquí vamos a escoger Firelight, eh, de este lado, eh, me dice la variante de panel o el modelo del panel, y se dan cuenta que aquí está mi panel serie 50, 50X, eh, no sé, por ejemplo, el XP, el XP no salió en América, o en Latinoamérica, pero, este, realmente con mi panel X es más que suficiente. Pero no nada más tengo eso, tengo mis paneles anteriores, 9600 por la base instalada, tengo mis fuentes, FLPS6 y PC10, eh, y mis amplificadores, tengo mis fuentes actuales, HP, FF8, F12, este, no, perdón, no son, no son anteriores, pero bueno, ahí están las fuentes. De cualquier forma, pues yo voy a utilizar, eh, perdón, aquí tengo disponible todas mis posibles, eh, fuentes que requieran baterías, o todo aquello que requiera baterías, que es todo aquello que se conecta con 110. Todo lo que se conecte con 110 va a requerir, va a tener una fuente, y por ende va a requerir unas baterías. Eh, aquí me dice el panel número, le puedo cambiar, poner un número, aquí le puedo poner un nombre, cualquier cosa, este, lo importante, cantidades de lazos, lo voy a dejar en uno, eh, esta parte de requerimientos, aquí importante, este, ver cómo, cómo lo maneja la normativa, pero si ustedes lo dejan como está, si no le mueven, eh, esto es lo que la NFPA solicita, ¿no? Un 20% adicional de, de, de capacidad, este, perdón, máximo 120, eh, un factor de, de, del 25% adicional, eh, cinco minutos en alarma, 25, eh, minutos, este, en operación, 24, para 24 horas, perdón, de operación, o sea, un día completo de operación de las baterías, más cinco en alarma. Recuerden que esto de aquí lo tendríamos que cambiar a 15, si fuera, eh, boceo, pero bueno, como no tengo boceo, lo voy a dejar así, eh, perdón, eh, y muy importante, que van, vamos a tener que hablar de un, un SPAR de capacidad, pero bueno, ahí le ponen un SPAR 20%, etcétera, y aquí se los calcula el panel, pero si dan cuenta, acá arriba, en mi página, ya ahora sí, puedo escoger mis dispositivos, y esta es la parte importante, y yo sé que de entrada van a decir, oye, pero ¿dónde están mis dispositivos? No veo nada, ah, bueno, es que los escondimos un poco para que no los vieran, están hasta aquí abajo, acá dice el loop 1, ahora sí, aquí está, voy a configurar mi lazo 1 de dispositivos, y ahora sí, oye, son muchos, no los veo, oye, ¿por qué dice 3.55? Ese ya no está disponible, efectivamente, pero puede ser que lo tengas instalado en campo, entonces, por eso están ahí todos, pero aquí están los modelos nuevos, ¿no? Ese de 3.65 yo lo puse acá arriba, en la lupa, y entonces con eso ya puedo yo, este, ver, el total de dispositivos, ¿no? yo aquí pongo, ya me pasé, 150 detectores, me voy a mis estaciones manuales, ah, perdón, eso es el módulo, por supuesto, y aquí vamos a poner, mi estación manual, no, lo que sea, la sumo, aquí lo hice muy rápido, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero aquí me da el resultado de todos mis dispositivos que yo sume, y esto me dice si funciona, y con qué baterías va a funcionar, aquí me dice 11 amperes hora para esto que yo sumé, bueno, pues muy, muy importante, muy bien, este quiere decir que yo con mis baterías de al menos 12 amperes hora necesito para este sistema, le di clic acá arriba en Generate Report, lo puedo hacer en PDF o en Excel, y con eso genero mi reporte, ya con nombre de cliente, ya con... con todos los cálculos realizados, y esto simplemente lo descargo y lo imprimo, creemos que esto es algo importante, importante porque no siempre todo mundo hace esto, y es muy importante hacerlo, para saber que esto funciona, funciona bien, y lo mismo sucede con el calculador de... con el calculador de distancia, vamos a ver uno de ellos, voy a utilizar el calculador de caída de voltaje, voy a hacer un nuevo cálculo, y selecciono mi marca, voy a suponer que salgo en clase B desde mi panel 1000, aquí escojo de entrada mi tipo de cable, y últimamente utilizamos el sólido, un coated, ¿qué pasa si utilizo calibre 16 en clase B en metros? y ahora sí adiciono una fuente, aquí están mis cuatro NACs de mi panel, yo os puedo cambiar el nombre, lo que sea muy importante de este lado, yo puedo editar estos valores, si en algo me equivoqué, o en algo no está bien, o tengo que modificar, ahí lo puedo hacer, pero en esta flecha hacia la derecha, es con la cual yo puedo, ahora sí, sumar la información a ese primer NAC que estoy poniendo, y se dan cuenta, yo aquí tengo mis tipos de dispositivos, voy a escoger la P2W LED, que es donde la P2R, simplemente esta es de plafón, y yo pongo 30 dispositivos, separados 30 metros, a 75 candelas, con patrón temporal, volumen alto, tono de 3100, que es el default, ¿qué sucede? Pues aquí me dice, esto no funciona, esto no funciona, ¿por qué? Porque aquí vean, quiero que vean esta columna en volts, esto que está aquí, me dice, mi primer dispositivo, le llegan 17.89 volts, y al último dispositivo, podrían pensar, le llegan menos 18.54, es una locura esto, yo lo sabía, sabía que era demasiado, no alcanzo a consumir, el total de mi NAC, quiere decir, eso es bueno, pero tengo una pérdida, muy muy grande, en este sistema, quiere decir, esto que está aquí, no funciona, porque, ni siquiera el segundo dispositivo, funciona, mínimo son 16 volts, lo que tienen que tener, y a partir del segundo dispositivo, esto no funciona, y esto pues ya me da, una idea, muy clara, de qué es lo que funciona, o lo que no funciona, en nuestro, en nuestro sistema, lo dejo hasta aquí, sobre todo, Amalio, para preguntar, si hay alguna duda, o algo que nos hayan comentado, y tener algunos minutitos, para responderlas, si ya revisó, un momento, que estaba cargando, acá la página, claro, claro, nos pregunta, nada más, este, si existe, forma de monitorearlo, directamente, en CLS, la parte, la parte de la S1000X, claro, la parte de la S1000X, no todavía, estamos a, a nada, a nada, de poderlo hacer, está por salir un comunicador, que va a hacer eso, precisamente, poderlo subir directamente, a CLSS, no tenemos todavía, el detalle, final, de cómo va a ser, esta comunicación, qué ventajas va a tener, pero, lo que sí, seguramente va a suceder, es que vamos a poder, saber el estado, de todos los dispositivos, y eso, le va a poder llegar, al celular, de sus clientes, y a ustedes mismos, también, como integradores, entonces, eso estamos, ya, a muy poco tiempo, de que eso suceda, seguramente van a tener, noticias de nosotros, en muy, en un tiempo muy breve, de esto, bueno, para nosotros, en Jhonio, un tiempo muy breve, son algunos meses, este, entonces, bueno, unos cuantos meses más, y seguramente estamos hablando, de ese tema. Ok, nada más para preguntar, Fernando, va a estar más limitado, que Notifier, y Fahrenheit, no, me imagino. Seguramente sí, seguramente sí, insisto, todavía no tenemos, el detalle final, de cómo va a funcionar todo, de hecho, en algunos días más, voy a tener, la primera junta de esto, entonces, ya les voy a poder traer, noticias frescas, más adelante, en breve, pero, seguramente sí, porque lo que se está pensando, es que sea un comunicador, más costo, costo efectivo, para el mercado, pues son paneles más sencillos, este, entonces, que sea más económico, y, y, este, pero seguramente vamos a perder, alguna funcionalidad, en el panel, definitivamente control, es del panel, como si lo podemos hacer, Notifier, por ejemplo, pues no, seguramente no lo vamos a tener, pero la parte, que yo quiero revisar más, este, de qué va a suceder, es con el detalle, de los eventos, sobre todo, de los problemas, del panel, pero déjenme traerles, información nueva, y, este, y sí, tenemos que hablar de, de, de cuáles, cuáles son las diferencias, con respecto a lo que ya conocemos, en las otras marcas, ¿no? Pero, pero en breve estaremos hablando de eso. Ok, perfecto. Bueno, creo que no, al momento, no hay más preguntas, ¿alguien que quisiera hacer alguna otra pregunta, por el panel, de preguntas? No, no hay más preguntas, Fernando, no si quisieras agregar algo más. No, vamos a comentarles, que la, la realidad es que es un panel, muy sencillo de entender, no, no, no me extraña, que no haya muchas preguntas, porque la verdad es que, pues es bueno, simplemente la versión grandota, de, de la serie de paneles que ya traíamos, ¿no? Entonces, creo que es fácil de, de entender esa parte, y quedarnos con la idea de tres lazos, en 59 módulos, seguramente con eso, eh, tenemos la información completa, que necesitaban nuestros clientes. Pues no me quedamos que agradecerles, agradecerte a ti, Manlio, a Syscom, por, por la oportunidad de presentar esto, y a todas las personas que ingresaron, eh, a la plataforma, por, por escucharnos. Ok, perfecto. Bueno, pues hemos culminado este webinar, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, por asistir, y pues nos estaremos viendo en el próximo webinar. Tengan un excelente día, hasta luego. y pues nos vemos en el próximo webinar.